recordando la historia de uno de los mejores artistas que hemos tenido el rey de la rumba el maestro muchas veces no nos damos cuenta del talento que tenemos no valoramos a nuestros músicos nacionales no les damos el apoyo que se merecen y la gratitud la mayor parte de veces nos damos cuenta pero muy tarde hoy viajaremos al pasado para recordar la historia de uno de los artistas más grandes de todos los tiempos damas y caballeros el protagonista de nuestro vídeo no es nada más ni nada menos un alma maduna viajemos al pasado sabes que te quiero guiar contigo quiero pasar toda mi life nuestro protagonista nacido en 1953 en guinea ecuatorial fue un cantante y compositor él era de la etnia visión pero la mayor parte de sus canciones cantaba en fan que es otra etnia de guinea y la y y y y y y y Inició su carrera musical en la década de los 60, alcanzando así la fama mundial en una de las colaboraciones que tuvo con el difunto Papá Huemba. ¡Oh! 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 ¡Pasencia e impurencia, hermanos! ¡La vida siempre sigue! ¡Pasencia e impurencia, hermanos! ¡La vida continúa! Esa colaboración fue su punto de inflexión a nivel musical. Nuestro protagonista pasó la mayor parte de su vida en Guinea Ecuatorial. Y tuvo varias colaboraciones con artistas nacionales de talla. Placeres, exigimos esperanza, trabajo por don Dier, matemos la miseria y que puedan comprender. Rechazamos el sufrir, digo sufrimiento. Procuremos el avance, serios proyectos. Fugemos hacia adelante, positivos efectos. Comprensión y amistad, escuchemos consejos. Guinea, que mi grito te llegue. Yo soy de los que dicen que viva mi tierra. Pido un motivo para tener un orgullo y que mi corazón vuele y se una al tuyo. Juntemos esas manos, hagamos algo puro. Yo sé que la pobreza nos lleva a otro punto comerciantes. Taxistas, funcionarios, militares albañiles, cantantes empresarios. Después de alcanzar la fama a nivel nacional, nuestro protagonista tuvo la suerte de ser llamado por una de las mejores discográficas en ese momento, TNO Producción, para que pueda producir y grabar sus nuevos discos. Después de tantos años de éxitos, de gloria, nuestro protagonista le tuvieron que comunicar que tenía diabetes y que le tenían que amputar una de las piernas por consecuencia de esta enfermedad, razón por la cual varios artistas de cono nacional le acompañaron y le mostraron todo su apoyo. Lamentablemente, hoy, 17 de junio de 2020, nos han comunicado la muerte de nuestro protagonista. Varios artistas han publicado sus mensajes de condolencias en las redes sociales y apoyando así a la familia de nuestro artista. Yo, en este vídeo, he intentado homenajear con lo difícil que ha sido recopilar toda la información respecto a nuestro artista porque es uno de los artistas de la vieja escuela, mi más sentido pésame a los amigos más cercanos del artista y a toda la familia. Damas y caballeros, aquí voy a dejar este vídeo y espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Gracias!